Debut triunfal de las de Eder Maestre en el amistoso ante el Real Unión de Tenerife Santa Cruz. Gizmonday anotó el primer gol de penalti antes del descanso. Sakina Diki, que disputó sus primeros minutos con nuestro representante en la Liga F, firmó en jugada personal el segundo tanto del encuentro en el minuto 50. El tercer y definitivo gol fue obra de Ainhoa Delgado a falta de dos minutos para cumplir el 90. Dejamos creo que pinceladas del equipo que queremos ser, sobre todo más un poquito el segundo tiempo. Pero no te voy a negar que me voy con un sabor agridulce. Sabor agridulce porque creo que la producción ofensiva ha sido muy suficiente como para tener un resultado mucho más abultado.